Para empezar toda esta travesía, lo vamos a empezar como todo buen chileno, así que muchachos, CHI, N, N, CHI, CHI, L, 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 VIVO CHILEN! ¡Hola al mundial! LLEGAMOS A CHILE! El día de hoy estamos súper emocionados porque esta es la primera vez que estamos pisando otro país de Latinoamérica que no es Ecuador. Es impresionante como toda la ciudad está rodeada por la cordillera de los Landes, y no sé si los sirenos están al tanto de lo que tienen, pero uff, pero yo estoy encantado. Uno es como que se levanta en la mañana y ve, tremendo espectáculo. Aquí la gente camina tranquila teniendo arte por todos lados. Para las personas que no me conocen en lo absoluto, yo soy Damián, me dicen el champ, y me imagino que muchos de ustedes deben estarse imaginando, ¿otro weón haciendo videos? ¡Ah, me salió el acento chileno! Nosotros nos encontramos ahorita en la Plaza de Armas, es el lugar más céntrico de la ciudad de Chile. Es como un centro cosmopolita donde tranquilamente ustedes pueden encontrar peruanos, bolivianos, ecuatorianos, no he encontrado, pero he encontrado de muchas nacionalidades. Lo mejor de lo mejor está en Latinoamérica, hay los mejores nevados, las mejores playas, la mejor comida está acá, el mejor cacao del mundo, el chocolate, el mejor vino, las mejores carnes, uff, la lista puede seguir y seguir. Somos los mejores en el fútbol, todos piden bailar con los latinos, no sé por qué. Tenemos esa sazón y ese bailecito, cupli, todo lo que tenga un colorcito así latino vale más. Santiago ha sido una ciudad bien, 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 bien linda, aferencia de otras ciudades de Latinoamérica, es bastante, bastante moderna, con grandes edificios, a pesar de ser el país más sísmico del mundo. Una pregunta, ¿qué tan frecuentes son los temblores de aquí? Muy seguidos. Yo generalmente cuando voy a otra ciudad me gusta conocer bastante su esencia, o sea, los mercados, la gente, cómo se movilizan, absolutamente todo. Y en esta ocasión vamos a ir al mercado central. ¡Qué loco! Yo me imaginaba que iba a ser un centro de comercio donde se puede encontrar frutas, verduras, pero no, si ustedes lo observan es como que solamente hay restaurantes. Obviamente de ley aquí debe haber una típica comida, pero eso ya lo vamos a grabar como para las comidas que sí o sí tienes que comer en Chile. ¡Vean este mexicano! ¡Qué grande! Los de Ecuador son así bien chiquitos, pero esto tiene una razón. Por las corrientes que son frías en Chile, hace que solamente existan esta clase de cosas así, grandes, grandes. Pero como en Ecuador hay las playas que son calientitas, encontramos esas pequeñas, pero ¡uff! Imagínate un cevichito, un arroz marinero con esto, ¡uff! Sí está como que un poquito aglomerado igual. Pero esta es la cantidad de variedad de frutas y verduras que normalmente tiene Chile. Todo nace de aquí de Chile. Normalmente tenemos gran cantidad de frutas y verduras, pero los tropicales, como por ejemplo las bananas, los plátanos, tenemos que importar. Bueno, no sabemos si será de Ecuador, pero otra cosa súper interesante es el tamaño de las zanahorias. ¡Vean esto! Me imagino que todo el mundo debe haber escuchado de la uva chilena. Y Chile es principalmente un exportador importantísimo a nivel mundial de vino. Entonces nosotros obviamente también como queremos conocer la esencia, vamos a ir a un viñedo para conocer cómo es. ¡Qué lindo! Hasta con esto ya me empieza a entrar la gana de tomar vino, porque ¡vean esto! Es como que desde aquí empieza toda la magia para conocer cómo se prepara el vino. ¡Uf! No, con esto sí ya da ganas de empezar a tomar. A pesar de que hace un frío, ¡uff! Aunque no lo creas, Chile se caracteriza por ser uno de los principales y mayores exportadores de vino a nivel mundial. Las características geográficas de Chile dan para que la tierra haga una de las mejores uvas del mundo. Y para conocer cómo, cuándo, cuál es el proceso magnífico y ancestral del vino, vinimos a uno de los viñedos más tradicionales que tiene Chile, como para que ustedes conozcan de dónde nace uno de los mejores vinos del mundo. En el caso que ustedes quieran venir, no es para nada difícil, Micham. Ustedes tranquilamente pueden buscar en internet cualquier viñedo que ofrezca un tour, porque generalmente todos hacen esto. Tienen una explicación porque cada uno tiene su historia, y eso es lo más interesante. Guau, esto no solamente ha sido un viñedo, hay una casa gigante en la parte de atrás con lago, y sorprendentemente un baño ahí. O sea, siendo yo y mi casa que no tiene baño, yo no me construyo una casota para 100 metros del baño. Uy, qué loco. Uy, ya huele a vinito, huele a magia, huele a resaca. Bueno, cal y canto se refiere a los materiales de construcción. Acá tenemos ladrillo, arena, cal y claras de huevo. Y en esos años no existía el concreto. Son barricas de roble francés de 225 litros y están todas vacías. ¿Por qué están vacías? Porque en 1972 se declaró monumento histórico, por lo tanto ya no se puede usar como bodega. Ahora es más que nada como un museo, como una muestra de lo que pasó aquí. Vas a notar mucho lo que mencionaba hoy el día. ¿Viste? Es vinagre. Yo me imaginaba algo más feo, pero está bueno. Vinagre. Uf, qué mágico que fue todo esto. O sea, son barriles y barriles de vino vacío. Pero qué interesante. Yo siempre quise ver y tener uno en la casa porque esta clase de cosas es bien difícil de conseguir. Incluso creo que es bastante, bastante costoso. No sé, ustedes confirmen en los comentarios. Es realmente hermoso ver todo esto. Ya no se utilizan estos métodos. Pero yo me imagino teniendo uno aquí en la casa. Qué chéverazo. Es como grifo con el vino, imagínate. Tomo y me voy. Qué interesante. Toda esta bodega está llena de vinos antiguos. Pero sorprendentemente no es que te puedes tomar o puedes comprar. Porque generalmente están reservadas como para concursos, también algo histórico. Pero no sé, o sea, ponte que tú guardes una botella 30 años y piensas que esté bien. Y al final te tomas y está caducado. Pero con una tablita llena de pancito, nueces, quesos, van a tener una degustación de los vinos que se producen aquí mismo. Te enseñan absolutamente todo cómo puedes hacer. Es como que cuando tú, si ves tus dedos, significa que tiene menos cuerpo. Ese es un notazo. En el caso que ustedes quieran aprender cómo oler los distintos aromas del vino, la única forma de hacerlo es entrenando, oliendo absolutamente todo. Un poco de chocolate. Para mí huele a vino. Muy buena, muy buena. Un poco de chocolate. Un poco de chocolate. Un poco de chocolate. Es de grasas alfamander. Un frango. ¡Guau! Con quesito. Peces con blanco y pinto con cánones. Aquí un aprendiendo a catar vinos. Esto te hacía ver más elegante, pero... Aparte de toda esta experiencia así con vinos, es que vamos a competir dos grupos. Aquí tenemos una variedad distinta de vinos, en las cuales, o sea, nosotros no sabemos qué es lo que hay. Pero ahorita vamos a armar como que un blend, una combinación y crear nuestra propia combinación de vino. Y el que pierde se va en agua fría. En el frío de Chile. Incluso tenemos esta cosa para mezclarlo, ¿eh? Sinceramente no sé cómo vayamos a terminar, pero sí me emociona tomar mucho, mucho vida. Acabamos de crear una combinación de vino. Con estas alterritas se va a ser millonario, ¿eh? Tenemos lista nuestra combinación. Y la vamos a poner en botellas como para llevarnos a la casa. Es como nuestra propia combinación de vino. El sueño de todo borracho. Para las personas que se habían preguntado cómo se pone el corcho en una botella de vino, ha sido realmente simple. O sea, es una maquinita realmente simple. Vean. Y de ahí sí, como palanca. Ah, perfecto. ¡Uh, qué loco! Mi primer vino. ¡Qué lindo! ¡Uh, aquí está el pico de Sudamérica! No, pero sí, la verdad es que el ganador es el pico de Sudamérica. ¡Eh! ¡El pico para todos! ¡El pico para todos! ¡El pico para todos! La esencia del vino, ustedes la pueden conocer aquí directamente. Y se pueden llevar todos los juguetes que corresponden al vino. Como esta, ¿ve? Tienen un descorchador. Una de estas cosas que no entiendo. Otra de estas cosas que no entiendo. Y una tercera cosa que no entiendo. Pero es como para que tú, cuando vayas ya a la casa, te lleves todo y tengas una experiencia mágica del vino. Y nada más y nada menos que por $24,900 pesos. ¡Wow! Primera vez que veo un viñedo en mi vida. Y obviamente no estamos en época de cosecha por la que no se ve verdoso, no se ven las uvas, pero aproximadamente son como 40 hectáreas de sembríos de aquí, solamente de aquí. Pero nos decían un dato que hay como, creo que 15.000 hectáreas específicas como para la exportación de vino en todo Chile. Entonces, eso es una locura. Y una pregunta, o sea, ¿qué tan cierto es que un vino caro nunca caduca? Lo que un vino pueda dudar va a depender de varios factores. Uno de los principales es cómo se ha tratado el vino en sí y cómo ha sido embotellado y cómo se guarda. Todo depende de eso. Ahí, claro, porque depende de varios factores. Una botella de vino jamás se guarda de pie, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el líquido, el vino en sí, tiene que estar siempre en contacto con el corcho que lo sella, por lo tanto se tiene que guardar así. Porque si se guarda así, tú ves que queda un espacio y eso va a hacer que el corcho se seque. Y si se seca, deja pasar una micro oxigenación que después va a terminar arruinando el vino. Chuta, entonces por eso, o sea, pero entonces los supermercados le ponen así recto y... Un supermercado no es una tienda especialista en vinos. Uy, qué loco. No, pues ahorita ya entiendo todo. Y otro tip es que no tienen que... no le tiene que llegar luz directa. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la luz también afecta el contenido de la botella. Por eso las botellas de vino son siempre oscuras. Yo estoy aprendiendo aquí increíblemente acerca de cómo es el vino. Un dato muy interesante que creo que a la mayoría le debe servir y le debe desbloquear muchísimas cosas es que generalmente en la fruta, mientras más dulce es, más apreciada y me incrementa su valor. Pero en cuestión del vino pasa totalmente lo contrario. En el vino, mientras menos dulce sea, va a ser muchísimo mejor y más caro va a ser el vino. Por esa razón es que necesitan tierras así súper secas o súper áridas porque existe menos agua. Por eso es que tanto Argentina como Chile, que tienen muchísimos, muchísimos desiertos, son como que una cuenca, son geográficamente perfectos como para que tú tengas el mejor vino del mundo. Generalmente yo he visto en el supermercado muchísimas clases de vino, pero obviamente yo sé que hay Cabernet, hay Merlot, hay muchísimas variedades, pero ¿cómo serían como los tips para comprar un buen vino? Afortunadamente una de las características del vino chileno es que incluso el vino más barato es muy buen vino. Ah, es como en el café en Ecuador, o sea, yo sé que es como que ahí siembra, sale el café y es buen café. Pero en términos generales tenemos tres parámetros para determinar una muy buena botella. Una es el precio. Cualquier botella de vino chileno que esté en el rango de unos 8 dólares a 20 dólares va a ser una muy buena botella. La procedencia. Chile tiene unos 14 o 15 valles que están íntegramente utilizados para la producción de vino. En el vino tinto, por ejemplo, si una botella, una etiqueta dice Valle de Maipo, Valle Central o Valle de Colchagua, encuentra una gran botella. Cabernet Sauvignon, que es la cepa madre de la industria del vino, pero en el caso de Chile también un Carmener o un Merlot. Capaz en Ecuador el vino más caro sea un barato aquí en Chile, no sé, puede ser. Exactamente. Ahora, si tiene etiqueta y que es chileno te vas a encontrar con un vino bueno, de todas maneras. Eso es nacionalismo, me gusta. O sea, es como que si ya está Chile, es bueno. Y esto es lo que más me está encantando de Chile. Qué bestia, miren ese atardecer. Como es relativamente planito, el sol siempre se ve naranja y es, uff, qué emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!